Este proceso de apoyo a las regiones en la formulación de proyectos de vida digital regional. Hoy particularmente nos vamos a concentrar en el tema de las sustentaciones de proyectos. Vamos a dividir la presentación en dos grandes partes. La primera, dirigida a las personas o a las entidades que tienen sustentación de proyectos la semana entrante. Y la segunda, a resolver dudas para las entidades que van a presentar proyectos en el próximo corte de la convocatoria, en el último corte de la convocatoria. Hemos preparado, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido en los últimos procesos de sustentación, una serie de recomendaciones que queremos hacerles a las regiones para garantizar que el resultado en el proceso de sustentación sea muy positivo. Dos recomendaciones iniciales, como siempre las hacemos. La primera es que traten de estar conectados a una red fija para evitar de pronto problemas de señal o de audio. Ya hemos probado la transmisión y sabemos que se está dando de una muy buena calidad. Y ya tenemos reporte de algunas regiones que nos lo han dicho. La segunda recomendación es que las preguntas que tengan sobre el proceso, las vayan haciendo en el chat, pero solo se contestarán en distintos momentos, distintas pausas que voy a hacer a lo largo de la presentación. En la primera parte solamente voy a contestar, o vamos a contestar porque me acompaña todo el equipo de respaldo, preguntas que tengan que ver con el proceso de sustentación. En la segunda etapa les indicaré, contestaremos lo que tenga que ver con el proceso de cierre o del corte de la convocatoria. Gracias por ver el video. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, antes de arrancar, un saludo muy especial a toda la gente que nos acompaña de las gobernaciones, de las alcaldías de Capital, a todos los ejecutores de proyectos y sus delegados, a todas las personas que apoyan o participan en la formulación de los proyectos, a nuestro equipo de gestores regionales que debe estar en este momento también conectado y atento a esta presentación. Recuerden que las preguntas que no sean contestadas en esta transmisión, pues vamos a contestarlas directamente a través del correo electrónico. Gracias a todos nuevamente por estar aquí con nosotros. Muy bien, arranquemos entonces. Vamos a ver una serie de recomendaciones con respecto al proceso de sustentación. Lo primero que hay que decir es que las sustentaciones están programadas para el jueves 14 de mayo y viernes 15 de mayo. Las sustentaciones se hacen en Bogotá, en el edificio Murillo Toro, en la sede principal del Ministerio TIC, en el segundo piso, en las salas múltiples. Este proceso de sustentación ha sido una de las recomendaciones que ha pedido desde el principio el Ministro Diego Molano Vega, precisamente porque es la forma a través de la cual se garantiza que los señores gobernadores o gobernadoras y alcaldes o alcaldesas están realmente convencidos y comprometidos sobre la importancia de los proyectos. A veces los documentos que se presentan, pues por supuesto sirven mucho para la, o son necesarios para la evaluación de los proyectos, para los compromisos contractuales que de allí se derivan, pero siempre será muy valioso para nosotros conocer la historia contada de viva voz por parte de sus protagonistas, de las personas que lo diseñaron, así que para nosotros el proceso de sustentación es clave. Los horarios de sustentación se les harán llegar a cada uno de ustedes en distintos momentos. Estas recomendaciones o este proceso de sustentación lo que busca principalmente es que ustedes tengan la oportunidad de conversar directamente con los evaluadores de los proyectos. En las sustentaciones participan los evaluadores que leyeron de manera previo, que en este momento están leyendo los proyectos y están emitiendo sus conceptos sobre la primera parte de la evaluación y al final en la sustentación se concreta una calificación que, pues como saben, deberá superar los 70 puntos para que el proyecto pueda considerarse financiable. Más bien elegible y financiable en el momento en el que se vaya a hacer la asignación de recursos, al verificar si tenemos presupuestos disponibles y si los proyectos o las regiones o los ejecutores están al día con la ejecución o liquidación de los proyectos anteriores. El proceso entonces, desde ya les recomiendo, empiecen a hacer ya mismo las reservas de etiquetes. Las sustentaciones van a ser jueves y viernes a partir de las 8 de la mañana empieza la primera sustentación. Vamos a tener un bloque de sustentaciones de 8 de la mañana a 12 del día, un intermedio de 12 a 2 para que todos puedan almorzar libremente y a las 2 de la tarde continuaremos con el proceso de sustentación hasta las 5 de la tarde. Cada una de las regiones tendrá la posibilidad de participar de este proceso de sustentación en unas condiciones que ya les voy a explicar con mayor detalle. Bien, volví. Me voy a hacer una recomendación muy pertinente y es que a veces para preguntar de pronto temas que no tengan muy claros, apago el sonido. La próxima vez que lo haga voy a anunciárselos para que no piensen que se cayó la conversación. Bien, en esta pausa lo que estaba preguntando es sobre el momento en el que les van a indicar a ustedes la hora exacta y el día exacto de la sustentación. Esa información les llegará a sus correos electrónicos esta misma tarde. Es muy importante, como les digo, desde ya que empiecen a gestionar las reservas o que empiecen a mirar cómo es el tema de los viajes. No se confíen, yo les sugeriría, no se confíen en los primeros vuelos. Los aeropuertos regionales a veces molestan y el aeropuerto El Dorado, pues como ustedes saben, tiene problemas de tráfico que puede perjudicarlos de pronto para llegar a una sustentación. No va a ser fácil cambiar horas de sustentaciones porque un vuelo se retrasó. Eso es bien complejo porque se retrasa toda la agenda, la agenda de los evaluadores, la agenda de los otros gobernadores o alcaldes que participen del proceso de sustentación. Por eso les pedimos que en la medida de lo posible lleguen un día antes a Bogotá, lleguen desde el día antes en sus respectivos vuelos, y lleguen una hora antes al centro de Bogotá. Yo les quiero contar una situación que nos pasa permanentemente a quienes trabajamos en el ministerio. Cuando coordinamos reuniones con personas externas al ministerio, a una hora específica, es casi común, yo diría que más del 80% de las veces la gente llega tarde a las reuniones. Y siempre el primer tema que se toca en las reuniones es que llegar al centro de Bogotá es muy difícil. Pues yo llevo en el ministerio trabajando siete años y la verdad siempre tengo que llegar a tiempo y me toca llegar a tiempo porque es mi trabajo. Es simplemente cuestión de programarse bien, no se confíen, el centro está complejo, acaban de cambiar el sentido de algunas vías, están arreglando otras, la séptima está cerrada, ustedes ya saben pues todo lo que pasa en el centro de Bogotá. Así que, por favor, desde las cinco de la mañana el centro de Bogotá tiene vida, así que si quieren madrugar muchísimo para que lleguen muy a tiempo a la sustentación es clave. No podemos ser, y espero que esto nos lo entiendan, no podemos ser flexibles con los temas de agenda, tenemos 40 proyectos para sustentarse, así que la agenda va a ser muy apretada y tenemos que ser muy precisos en ese proceso. Recuerden, cuando lleguen a registrar su asistencia, las personas que vayan a estar delegadas por gobernadores o alcaldes, pues deben venir, o por representantes legales que vengan representando a otra persona, deben venir con su representación formal. Aquí queremos decir, hemos tenido muchos casos de personas que se presentan con cartas y documentos aparentemente firmados por alcaldes y gobernadores donde les dan la delegación oficial para participar del proceso. Nosotros hacemos una verificación y si no estamos tranquilos o conformes con las firmas, si no son firmas reales, si no firmas escaneadas, si de pronto la papelería que se usa no es la adecuada, pues digamos que vamos a tener algunas restricciones para permitir la participación de la gente en las sustentaciones. Nosotros esperamos, hacemos todo un diseño de todo este proceso de sustentación, para garantizarles a ustedes la transparencia en el proceso de selección y de la misma forma esperamos que ustedes también nos apoyen en esa tarea. En la medida de lo posible, necesitamos que todos, si ustedes lo consideran, si consideran utilizar algún tipo de presentación, les agradecemos que utilicen PowerPoint o PDF. Si eventualmente quieren hacer presentaciones en Keynote o de pronto presentaciones en Prezi o en algún otro tipo de herramienta, lo podrán hacer, pero el riesgo es completamente de ustedes. Nosotros no les podemos garantizar que en el ministerio les vayan a conectar al Wi-Fi, que el Wi-Fi esté bien, que un video de pronto que esté en YouTube se pueda ver de la calidad esperada y requerida por ustedes, que una presentación en Prezi corra como eso, que les consigamos un computador Mac de último minuto. Necesitamos que ustedes se vengan preparados con una presentación concreta y clara, pero fácil de presentar. Eso va a ser un día de mucha presión para todos. Para mí es uno de los días más complejos del año, los dos días más complejos del año, porque finalmente es donde se va a hacer visible todo el trabajo que estamos haciendo, desde el diseño a la convocatoria, la preparación, el apoyo a la formulación. Pero para ustedes, las personas que van a sustentar, pues también es un día bien importante. Así que todos vamos a estar presionados. No le pongan más presión al proceso de la que ya tiene. Usemos lo tradicional, lo que prácticamente es genérico. Usemos PowerPoint o PDF. En PowerPoint o en formatos PDF se pueden hacer presentaciones también muy bonitas, muy agradables. No se compliquen con presentaciones en otro tipo de formatos que puedan dificultar la situación. Si de pronto necesitan apoyarse en algún documento impreso sencillo y simple para que los evaluadores tengan como soporte, pues lo podrán utilizar. Pero en la medida de lo posible, pues toda la información necesaria en la sustentación deberá estar reflejada en la presentación. En el momento del registro deberán entregar su presentación para que ésta esté en el computador del panel. También pasa. Nos pasa muchas veces que algunos proyectores no reconocen computadores de distintas marcas o en el cambio del computador en el que falta el cable de la energía. Todas estas cosas que pasan al revés de las presentaciones queremos evitarlas y por eso la recomendación que les queremos hacer es que traigan una memoria USB con la presentación. No la entreguen. Nosotros la descargamos en el computador de la sala donde esté el proceso de sustentación y avanzamos el tema. Esto es bien importante que lo tengan en cuenta. Esto les va a facilitar a ustedes el proceso. Es bien importante también y aquí queremos ser muy, muy enfáticos que las cartas de delegación de los gobernadores los alcaldes o alcaldesas los representantes legales de los ejecutores vengan realmente respaldadas por ellos. No nos va a servir una carta porque no es el ordenador del gasto no nos van a servir documentos que no estén en original traigan las cosas impresas por empresas y físicas tampoco nos pongan a nosotros en la tarea que es que ya se la mandan por mail que es que la alcaldía ya no estaba que es que planeenlo con tiempo. El proceso de sustentación es la clave para que todo esto salga adelante y les queremos pedir con mucho respeto algo y es que en esos momentos de presión la gente empieza a recurrir a mecanismos que creen que son efectivos pero que lo que hacen es complejizar mucho más el proceso. Yo les quiero contar el día de las sustentaciones yo recibo llamadas de muchos congresistas de muchos funcionarios del ministerio recibo presión por supuesto del mismo ministro de las viceministras de otros directores de otros compañeros o inclusive de subalternos que me piden que por favor que les haga el favor que les ayude eso no es un tema de que Nicolás les ayude ni Mario nuestro enlace en conciencia les ayude esto no es un tema de ayudar las reglas de juego están claras desde el principio y por eso les queremos agradecer que las cumplan desde el principio para que en el último minuto no tengamos que empezar todos a tener malestares entre nosotros mismos aquí repetiré una frase que alguna vez oí y creo que a todos nos puede servir y es que todos del presidente de la república hacia abajo estamos por debajo de la ley ninguno está por encima de la ley así que aquí ninguno puede violar las normas de las reglas que están claramente identificadas si eventualmente no tienen claridad sobre alguna norma o alguna regla de las que está definida en el proceso pues nos pueden hacer la consulta para que evitemos esos vacíos insisto entonces los que vengan deben venir con las cartas firmadas debidamente no aceptaremos firmas escaneadas por favor no cojan firmas de otros documentos escaneéenlas y pónganse en cartas nuevas eso es completamente ilegal y si lo hacen tendremos que reportarlo a los entes de control eso no se acostumbra ni se puede permitir así que ahí les queremos pedir muchísima muchísima precisión para que no vayamos a tener problemas después bien con respecto a la logística pues aquí realmente no hay muchos cambios al proceso anterior las sustentaciones están programadas para que se den en un tiempo exacto de 5 minutos en esos 5 minutos la región deberá hacer su presentación completa podrá como les dije ahora utilizar presentaciones en powerpoint o pdf podrá utilizar eventualmente si es necesario videos o algún otro tipo de herramienta que quieran utilizar para apoyar la sustentación sin embargo todo eso tendrá que estar reunido en los 5 minutos posteriormente a eso los jurados o los evaluadores tienen 5 minutos más para hacerles preguntas y respuestas después de eso quienes se están sustentando salen del salón y el jurado o los evaluadores empiezan a hacer el proceso de deliberación y eso pues se consigne en un acta que al final del día se verificará y se le hará conocer de manera específica al comité de la iniciativa en el que participan conciencias y el ministerio no se anunciarán resultados ese día ese día no podremos decir nadie está autorizado para decirlo y si lo dice no va a ser información oficial puntajes que hayan sacado los proyectos si le fue bien o no le fue mal eso será un resultado que se publicará en su debido momento para tranquilidad de todos en todo caso les queremos contar que los evaluadores dejan después de cada proceso de evaluación firman un acta en la que están anunciando cuál es el resultado del proyecto y al final lo que se hace es consolidar esos resultados lo segundo que les quiero contar es que tendremos acompañamiento por parte de la oficina de control interno del ministerio y de conciencias para que se garantice que realmente estos documentos pues estén en toda la pues bien salvaguardados y en todo el proceso de transparencia para que no vayamos a tener dudas de parte de ninguna región con respecto a lo que pasa de ahí adelante con los puntajes esto es muy importante porque por supuesto todos queremos saber qué pasó después de la sustentación pero no va a ser fácil anunciar en ese momento resultados porque vuelve y pasa lo que les contaba ahora es además pues como anécdota es bastante divertida pero en la realidad eso no es tan bueno y es que empiezan a llamar de las regiones los gobernadores los alcaldes los congresistas los ministros pues el presidente de la república todavía no me ha llamado a preguntarme por un resultado de un proyecto pero es parte de la transparencia que le queremos dar al proceso así que les agradecemos también que no que no insistan es importante también que tengan claro que a la sustentación debe asistir un delegado de parte del ente territorial y un delegado de parte del ejecutor si eventualmente viene un gobernador o un alcalde directamente como es ideal porque ayuda mucho en el proceso de sustentación pues podrá entregar con una podrá entrar perdón con una persona adicional que puede ser un secretario un asesor TIC un secretario TIC una persona pues que el gobernador o alcalde considere clave para que lo apoye en el proceso de sustentación del lado de los ejecutores igual si bien el representante legal podrá venir acompañado de una persona más que lo apoye en el proceso de sustentación los salones del ministerio no son tan grandes como como quisiéramos entonces necesitamos que esté muy medido el número de personas dentro del salón van a estar los evaluadores el acompañamiento del ministerio de conciencias y el apoyo pues incluso vamos a estar grabando toda la sesión incluso el proceso de deliberación así que ya hay mucha gente dentro del dentro del auditorio entonces el proceso de entrada y salida tiene que ser muy rápido y tiene que ser como lo dije ahora debidamente soportado documentalmente aquí hay que decir algo bien bien importante y es que ayuda mucho la presencia de los gobernadores y alcaldes porque finalmente ellos son los que pueden los que pueden demostrar que realmente un proyecto es pertinente o no quien mejor que un gobernador o un alcalde sabe si el proyecto es pertinente o no permítanme hacer una primera pausa que ya volvemos o no o no Gracias. Gracias. Los ejecutores probablemente no son probablemente los delegados, son ellos mismos como gobernadores y alcaldes. Hemos visto que tienen mayor poder de convencimiento estas personas que probablemente sus delegados y lo decimos pues con respeto pero para que lo consideren dentro de la estrategia. Bueno, si eventualmente por temas de agenda o por complicaciones en el viaje no puede venir un gobernador o un alcalde, una buena idea sería mandar un video muy corto, por lo menos de salud, dándole pertinencia al proyecto. Por supuesto la sustentación será sobre lo presencial, no sobre el video, pero a veces ayuda por lo menos ver en carne propia al gobernador o al alcalde o alcaldesa presentando su proyecto y dándole la importancia que ese proyecto tiene. Así que como parte de la delegación, si no pueden participar ellos pues será bien visto que puedan pues venir acompañados por lo menos de su voz y de su imagen. Importante que tengan en cuenta, obviamente ustedes dirán, pero pues eso es demasiado obvio, pues por qué lo tienen que decir, pues por qué nos ha pasado, no permitiremos la entrada de contratistas que estén pendientes de los procesos de selección derivados de un proyecto a las sustentaciones. No está bien visto, pero nos ha pasado. En algunos casos los ejecutores o los entes territoriales entregan delegaciones directamente a los proveedores de los proyectos. Esto efectivamente no tiene ninguna presentación. Nosotros estamos, creo que tenemos todo el derecho para pedirles que no estén presentes durante el proceso de sustentación. Es más, en la medida de lo posible, ellos por ahora no deberían estar presentes en el edificio del ministerio, porque finalmente esto es un proceso que se hace de la mano de los entes territoriales y de los ejecutores. También por práctica del mismo ministerio, les vamos a pedir a todos, tanto a quienes se están sustentando, como a los evaluadores de proyectos, que no entrar a las salas de sustentación, celulares, cámaras u otro tipo de dispositivos con los que se puedan grabar, tomar fotos, chatear, comunicarse con gente de afuera, en fin. Esto también le da transparencia al proceso. En algún caso, también hay que decirlo, tuvimos alguna sustentación o alguien que estaba sustentando, que estaba chateando directamente con su propio evaluador. Eso pues definitivamente no es bien visto y eso podrá anular la participación en el proceso de cualquier proyecto. Esta instrucción es una instrucción que directamente el ministro está posicionando en el ministerio, porque a veces la gente, por estar concentrada en el chat, en el mail o en otro tipo de cosas, se desconcentra en la reunión. Y creo que aquí es importante que todos estemos concentrados. Quienes se están sustentando, por supuesto, pero también quienes se están evaluando y quienes de parte de Conciencias y del ministerio están apoyando el proceso de evaluación. Es más, Mario y yo como líderes del proceso nos comprometemos a que si eventualmente vamos a estar en una sala, no vamos a entrar con el celular, porque no tiene ninguna presentación que lo hagamos. Ténganlo presente, en la parte de afuera de las salas tendremos un sitio adecuado para que ustedes puedan dejar sus celulares mientras que se da el proceso de sustentación. Si posteriormente necesitan el video o algo, pues vamos a dejar todo grabado y se los podemos hacer llegar con una solicitud que nos hagan, pero por ahora, pues creo que es una buena medida que nos va a ayudar a que el proceso, como digo, sea muy, muy transparente. Muy bien, hagamos una pausa y revisemos las primeras preguntas que tenemos. Ya volvemos. Gracias. Todavía no tenemos preguntas, pero si tienen alguna, este es el momento para que la escriban directamente en el chat, por favor. Muy bien. Bueno, continuamos. Como no hay preguntas, suponemos que esto está súper claro, vamos a hacer al final un quiz sobre todo a los gestores regionales para ver si realmente están entendiendo para que apoyen a sus regiones en el proceso. No fue idea mía. No me cojan bronca a mí. Muy bien, seguiremos entonces con la presentación. Bien, el mundo en el que nos desenvolvemos con estos proyectos regionales es un mundo público, es un mundo político, es un mundo en el que priman las relaciones públicas. Sin embargo, la sustentación solo dura cinco minutos. Así que será recomendable que no se extiendan en saludos, ni les den los agradecimientos al presidente de la República, al ministro, a la directora de Conciencias y demás. Hemos visto casos de proyectos que se demoran dos minutos en el saludo protocolario y tres minutos en la sustentación. Por supuesto, el tiempo se les acaba. ¿Sabemos? ¿Estamos bien? Sí, lo que pasa es que... Perdón, voy a pausar. Perdón, voy a pausar. Gracias. 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 Y ya después, en una segunda etapa, explican cuál es el objetivo del proyecto y cómo el proyecto va a solucionar ese problema. Recuerden que deben ser frases muy cortas, muy precisas, muy concretas, pero que le den a los evaluadores el concepto general del proyecto que van a desarrollar, para que ellos entiendan exactamente si eso va a tener o no va a tener impacto. Esto, pues ya hay algunas entidades ejecutoras, algunas regiones que ya, digamos que están metidas de una manera bien importante con estas sustentaciones y ya lo saben hacer. Para quienes participan por primera vez, la recomendación es no se extiendan mucho en la justificación del problema, extiéndanse más en la forma en la que el proyecto resolverá ese problema. Eso es bien importante. Bien importante. Recuerden que el puntaje más alto está dado a la pertinencia del proyecto, así que concéntrense mucho en explicar el problema y la solución asociados a las metas del Ministerio, de conciencias, pero principalmente a las metas de la región, a lo que la región está o a lo que el gobernador o alcalde está esperando lograr al finalizar el proyecto. Insisto, aquí no tiene mucho sentido que se hable de cómo la región va a mejorar porque tiene más computadores o más tabletas o más internet, sino cómo a través de estas herramientas tecnológicas la región va a mejorar en el objetivo del proyecto. Va a ser, por ejemplo, más competitiva, va a tener mejores procesos de emprendimiento, va a tener mejor calidad de la educación, mejor calidad de la salud, siempre enfocado hacia ese resultado final y no hacia los medios. La tecnología no es el medio, no es el fin, la tecnología es definitivamente el medio. Eso tiene que estar clarísimo. También hablen mucho de la población objetivo y entendamos que los proyectos de vida digital regional se dirigen a poblaciones objetivo representadas directamente en los ciudadanos. Cómo los ciudadanos de la región van a verse beneficiados por el proyecto. No nos interesa ver cómo se van a beneficiar las instituciones, no nos interesa ver cómo se va a beneficiar económicamente el ejecutor. Ese no es el foco de la sustentación. El foco de la sustentación es cómo los niños, los jóvenes, los adolescentes, los microempresarios, los artesanos, los empresarios del sector turismo, en cada uno de los focos que se maneje el proyecto, pues realmente se va al beneficio, pero tangible directamente para las personas que están siendo beneficiadas allí. Recuerden que hoy estaremos enviando la programación y el viernes, durante el día, estaremos enviando las recomendaciones que hacen los evaluadores sobre los proyectos. Estas recomendaciones, pues deben ser acogidas por ustedes. Ustedes deben traer una versión del proyecto sobre el mismo formato, ya sin dos anexos, por supuesto. Sobre el mismo formato, una versión ajustada, considerando los temas técnicos, los temas de presupuesto que se deban considerar. Es importante que lo tengan claro para que no vayamos a tener problemas al final. Recuerden que los puntajes de las propuestas están dados por la pertinencia, ya lo hablamos, con 50 puntos, la calidad de la formulación del proyecto con 20 puntos. Esa ya se concentrará sobre la lectura general que le hacen los evaluadores al proyecto. Sobre esa probablemente no hay mucho que decir en la sustentación, porque ya los evaluadores llegarán con una idea clara de cómo fue la formulación. Sobre la eficiencia de los proyectos, y aquí es bien importante que miren cómo se relaciona lo que están presentando con los precios de mercado. Hay que utilizar todas las herramientas disponibles para poder hacer compras de tecnología que generen economías de escala. Eso es algo que el Ministerio ha ido insistiendo en los últimos cuatro años, y por supuesto, pues aquí queremos también que esto pase. Tenemos algunos comentarios que les llegarán que tienen que ver con los temas presupuestales y particularmente con el porcentaje que se cobra por administración y gerencia. Aquí queremos ser enfáticos. El Ministerio, a través de conciencias, financia hasta el 7.00% de la administración y gerencia. Si el valor de administración y gerencia supera ese monto, ese monto adicional deberá ser cubierto o por el ente territorial o por el ejecutor. Si el valor es menor o es cero, hay algunos proyectos que pusieron cero de administración y gerencia, pues los evaluadores tienen todo el derecho de decir si están o no de acuerdo con que se ejecute un proyecto con ese valor en cero. Entonces, ojo, cuando hablamos del 7.00% no estamos hablando de simplemente un error de redacción o de transcripción de un documento. Es que no podemos permitir el 7.01, el 7.02 o el 7.99. Es el 7.00 calculado matemáticamente. Así que le pido a los ingenieros y a los financieros que hagan los cálculos antes de venir para que no vayan a tener ese problema. En la medida de lo posible eviten que personas que no son expertas en el manejo de cifras hagan los cálculos. Nos ha pasado muchas veces que personas que no son del perfil financiero o matemático, digamos, hacen cálculos diferentes y hacen interpretaciones de los porcentajes que no cuadran. No se ríe porque me hace reír. Y el último 10% es sobre la estrategia de sostenibilidad. Esa estrategia de sostenibilidad tiene que estar claramente explicada en el proyecto. De esto habíamos hablado en la charla anterior. Aquí lo único que voy a decir es que yo creo que por aquí, aunque es un porcentaje, son solo 10 puntos de los 100 totales, por aquí pueden de pronto acabar algunos proyectos. Lo ideal, lo que esperan el Ministerio de Conciencias es que los proyectos, después de finalizados los convenios, sigan trabajando por sí solos, sobre todo en los que tienen que ver con dotaciones tecnológicas, con aplicaciones informáticas, con procesos de capacitación. Es muy importante que los proyectos continúen al final. Es probable que les hagan preguntas sobre los ejecutores, los evaluadores tienen todo el derecho de preguntar cualquier tipo de cosa. Nosotros, por supuesto, asociada al proyecto, nosotros respetamos las decisiones que los gobernadores y alcaldes tomen sobre los ejecutores, pero puede ser una respuesta o puede ser una pregunta común explicar por qué si el ejecutor no es de la región se está considerando para que ejecute un proyecto. Si el ejecutor es muy grande porque es para el proyecto, si el ejecutor es muy pequeño, vénganse también con información clara sobre el ejecutor, demostrando la experiencia en proyectos TIC o ese tipo de cosas. Es bien importante que tengan en cuenta aquí algo y es que la capacidad o la experiencia en formulación de proyectos o en ejecución de proyectos no se hereda. Hemos tenido casos también en los que algunas entidades ejecutoras manifiestan que algunas personas que han trabajado con algunas entidades, pues manifiestan que tienen la experiencia porque trabajaban con entidades que ya han ejecutado proyectos. Esto desde el punto de vista jurídico es muy complejo de sustentar, así que también les agradecemos que no vayan a caer en ese juego porque es un juego jurídico muy complejo. La experiencia está asociada, como lo hemos pedido, a la entidad ejecutora y al gerente del proyecto. Así que sobre esas dos cosas es que los evaluadores harán la suficiente experiencia. No es que como hay un ejecutor nuevo, pero el formulador era una persona que ya sabía el tema, eso le va a dar más o menos puntos, eso no está sometiéndose a evaluación. Así que les agradecemos que eso pase así. No tendrán puntajes adicionales tampoco, pues los puntajes están claramente definidos ahí. Proyectos en los cuales participen personas que ejecutaron proyectos anteriores o personas que eventualmente hayan en algunos tiempos pasados trabajado con algunas de las entidades que financian, mintigo con ciencias. Pues definitivamente esto puede ser algo que pase, no lo sé, eso jurídicamente habrá que revisarlo, pero no serán condiciones que garanticen que un proyecto pueda ser mejor calificado que otro. Muy bien, hasta aquí entonces hacemos un segundo corte, vamos a mirar nuevas preguntas y las vamos a ir respondiendo. Ya volvemos. Gracias. 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 Listo, volvimos. Bueno, hay unas preguntas muy generales que ya se han tocado durante la presentación, sin embargo, pues las voy a contestar. No hay límite de diapositivas, lo que yo les recomiendo es que ensayen previamente que la presentación que usen realmente se pueda ver en 5 minutos, ensállenla incluso con los delegados que tengan, gobernador o alcalde, a cada uno deberían darle su propio tiempo, ustedes dirán 5 minutos es muy poco, eso es cierto, sin embargo es parte de la cultura en la cual el ministro nos ha metido a nosotros en el ministerio. La presentación que no esté clara en 5 minutos no es efectiva en este sector, recuerden que estamos en el sector de los 140 caracteres, de los videos de 20 segundos, la gente ya no ve videos de 3 minutos ni de 4 minutos, nos gustaría conocer sus regiones pero no desgasten las presentaciones con videos largos sobre la región y como la gente de la región y ese tipo de cosas, porque van a perder tiempo en la sustentación, realmente lo que nos interesa es ver el impacto del proyecto proyectado por ustedes desde la ejecución. Preguntan que si el director, me imagino que cuando hablan del director del proyecto están hablando del gerente del proyecto que si puede asistir a la sustentación, pues recuerden que la gerencia del proyecto también está siendo evaluada, la hoja de vida que se presenta como gerencia está siendo evaluada también. Entonces pues yo creería que no debería ser entre otras porque todavía no es funcionario del proyecto porque el proyecto ni siquiera está aprobado. Yo pensaría que no, yo creo que en este momento lo que queremos es oír a los entes territoriales hablando sobre sus proyectos y sustentándolos y demostrando que realmente son necesarios y pertinentes. ¿Qué otra pregunta? De los horarios, de las fechas de las sustentaciones, ya lo dije, las sustentaciones van a ser el 14 y 15, las fechas exactas se las mandarán esta tarde, haremos todo el esfuerzo para que así sea. Si eventualmente no hay claridad sobre los temas, pues no se escriben, pero sabemos que esta tarde ese tema se superará. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuántos evaluadores van a tener en el panel? Muy bien, los evaluadores por cada proyecto son tres, así está establecido en los documentos de la convocatoria, con distintos perfiles, uno con perfil de tecnología, otro con perfil temático y otro con un perfil financiero. Estos tres evaluadores emitirán su concepto sobre el proyecto y estarán acompañados en la evaluación, como les decía, por un delegado del Ministerio de Conciencias que le van a dar retroalimentación sobre las expectativas que las entidades tienen alrededor del proyecto. Perdónenme que mire tanto a la derecha por la pantalla hasta la derecha, o izquierda de ustedes. ¿Modelo de carta de delegación? No hay, no tenemos un modelo de carta de delegación, pero debe estar claro, pues primero debe estar firmada por el ordenador del gasto, en el caso de los entidades territoriales, sea gobernador, alcalde o algún delegado que formalmente tenga esa obligación. Y si es un ejecutor, pues por el representante legal debe indicar quién es el delegado con número de cédula. Si son varias personas, pues en la misma carta varias personas, pero en la medida de lo posible, como les digo, solo se van a dejar entrar máximo dos personas por gobernación o alcaldía y dos personas por ejecutor máximo. Así que no traigan un combo grande porque no vamos a poder dejarlos entrar a todos. Entonces, prioricen mucho además el tema, además por los, pues para eficiencia de ustedes también en los viajes. ¿Alguna otra pregunta que nos quede abierta? Bien. Hasta aquí entonces va esta presentación de sustentaciones efectivas. Vamos a hacer una pausa corta por si eventualmente alguien tiene alguna pregunta sobre el cierre de la convocatoria de este viernes. Y ya volvemos. Gracias. 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 Bueno, volvemos. Estaba esperando si de pronto se presentaban algunas nuevas preguntas o sobre el proceso de sustentación o sobre el proceso de cierre de la convocatoria de este viernes. No hay preguntas nuevas. Queremos entonces insistir en que tomen esta etapa del proceso como la clave. La sustentación es la clave para que los proyectos realmente puedan ser aprobados. Recuerden que de la calidad de la sustentación dependen los puntajes y los puntajes van a ser claves para poder decidir cuáles son los proyectos que vamos a alcanzar a financiar. Algunas noticias. Quiero que sepan que estamos gestionando recursos para poder ampliar un poco el presupuesto disponible para la convocatoria. No es una tarea fácil, pero sin duda buenos proyectos bien evaluados van a permitirme a mí poder sustentar por qué necesitamos más presupuesto para la convocatoria. Por ahora la respuesta del ministro ha sido clara y enfática. Gástese los 50 mil que después miramos de dónde sacamos más. Y eso ya no es una responsabilidad mía, sino de ustedes con el proceso de sustentaciones. ¿Alguna recomendación que el equipo quiera hacer para terminar? ¿Algo nuevo que quieran decir? ¿No? El día de la sustentación, Edson les quiere recordar, deben traer la propuesta ajustada con los comentarios que se les hacen llegar de parte de los evaluadores. Recuerden, ustedes no deben tener contacto directo con los evaluadores. Evítenlo si eventualmente se dan cuenta que no se está cuando eviten ese tipo de cosas porque pueden generar descalificación de las propuestas. Bueno, a todos un saludo muy especial. Recuerden que mi cuenta de Twitter es arroba nllano n. Mi correo electrónico es nllano arroba mintic punto go punto co. Cualquier duda o pregunta que tengan estaré muy atento a resolverla. Muchas gracias para todos. Una feliz tarde. Chao. Gracias. 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 Gracias.